Esto le pasó también a la actriz Nailia Norvig. Está feliz con el cierre del 2019 en el aspecto laboral, pero ¿acaso el próximo año al fin sea cuando la veamos compartir en pantalla con su talentosa hija de Zahia? Vamos a ver. Y a las tres. La pues en escena Titus, protagonizada por Nailia Norvig, celebró la revelación de placa de una exitosa temporada. Con este proyecto, la actriz concluye su año laboral. Estoy cerrando la misma semana todo. Va a ser así. Seguramente voy a sentir como entre un vacío, pero un descanso que también ya viene para todos. Porque no paré. Este año estuvo intenso, lo agradezco. Siempre estoy muy agradecida por el trabajo que ponen en mis manos. Para mí un año perfecto es hacer teatro, cine y televisión en el mismo año. Este año me tocó. El año entrante, Nailia comparte que le gustaría por fin realizar algún trabajo al lado de su hija Tessa Ia. Aunque no desea apresurar esta colaboración, pues buscarán la historia que sea ideal para ambas. Ya vendrá, estamos escogiendo, ya vendrá un buen momento, pero ahorita está en Colombia, está haciendo una serie y pues estamos, estamos hablando de posibilidades, pero no vamos a quemar cartucho tan pronto. Ya casi venía y dijimos, no, nos esperamos. Nailia Norbin, su hija, que le ha ido muy bien a la charla. Muy bien, es que fíjate que ella empieza chiquita, a los nueve años, su hija Tessa Ia en Rebelde, pero es que por ahí del 2002, después de Lucía, en la película de Michelle Franco, y como directora en el 2012, bueno, creo que ahí tiene una nominación para un Ariel, y después en Los Adioses también en el 2018. Pero fíjate que ella hace mucho teatro, que la ha ayudado también a convertirse en una gran actriz joven. Ahí es donde se hacen los actores del teatro. Oiga, ahí la estamos viendo. De vez. Oigan, y por otro lado, Mayrin Villanueva confesó lo orgullosa que se siente por la incursión de su hijo Sebastián en la actuación. Mayrin Villanueva se encuentra orgullosa de que su hijo Sebastián Posa ya esté siguiendo sus pasos dentro del mundo de la actuación. Estoy feliz, se me cae la baba, veo sus escenas y lloro. Es una cosa, un conjunto de emociones muy bonita, del ver a tu hijo, cómo empieza a despegar, porque sabe sus sueños y siempre los escuchas desde chiquitos, y Sebastián fue uno, ¿no?, de los primeros que empezó a manifestarse como... Sí, de los cinco fue el primero. Actriz compartió cuáles fueron los consejos que le dio al joven de 16 años para forjar una carrera exitosa. Pues lo primero es la disciplina, el amor ya lo tiene para la profesión, pero siempre el respeto hacia los demás, hacia él mismo, el respeto yo creo que empieza desde uno mismo, y Sebastián lo tiene muy bien puesto, y la disciplina, aprenderse perfectamente todos sus guiones, nunca llegar tarde, es lo que todos le decimos. Mayrin asegura que ser hijo de famosos hace que la responsabilidad de Sebastián sea doble. Se exige mucho más, es algo que tanto a nosotros como en los repartos se les exige más, y ellos tendrán que aprender a sobrellevar esa parte, pero se agradece, se agradece siempre que los niños puedan tener esa fortaleza, y que aún pase lo que pase, ellos estén ahí y dicen, sí, yo puedo, yo me la aguanto, yo estoy aquí, este es muy bonito. Y ya van dos que se manifiestan en la actuación, o sea, hasta ahorita nada más dos, ya veremos, ya veremos quién más sale. También tenemos perros, tenemos tres perros, entonces bueno, también hacen muchos malabares también. Pues ya su hijo está en telenovela, ya trabajando, y qué bueno que, pues, ¿no? La herencia. Hijo de Jorge Posa y de Mayrin Villanueva, del primer matrimonio de Mayrin, con el también actor Jorge Posa. Qué guapa Mayrin Villanueva, se ve muy jovencita, muy bien cuidada, una cara muy linda. Es lo que le pasa a Itatí Cantoral también, con sus hijos enormes, y es igual, igualitas. Y mira, han hecho cosas muy buenas los hijos de Itatí Cantoral y de Eduardo Santamarina, y hicieron la serie de José José. Ellos eran los hijos de la Kiki Herrera Calle, y la Kiki Herrera Calle era Itatí, entonces eran sus hijos. Ya han hecho también cosas en teatro, pues ahí van, ahí van todos así, abriendo su camino solo. Así es, y bueno, los hijos son una bendición, y más cuando tienen el, no, tu talento. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.